Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Yo estoy estupendamente ya que hoy he recibido un paquetito, un paquetito que tiene una nueva ofilia para mi colección. Como veis el acuario está bastante bien, está espectacular, a excepción de esa ofilia, ya hay amensis que estaba aquí abajo, que malauradamente voy a perder la pieza principal seguramente, ya haré un vídeo sobre eso. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre una nueva ofilia, una nueva ofilia que voy a poner aquí entre estas dos. Como podéis apreciar, aquí reluce más un poco de blanco porque saqué esta roca y la preparé para poner dos bases, como veis aquí habrá una, aquí otra y luego por aquí atrás dejé un poquito por... bueno, igual meto alguna cosita aquí atrás. Quité los sarcopitones que estaban aquí, sarcopitones blancos de pólipo largo, el verde ya lo quité hace tiempo y la idea aquí es poner SPS, pero bueno, hoy vamos a poner aquí una ofilia, voy a tener que ahora prepararla, la estoy aclimatando en cuanto a temperatura. Ahora voy a abrir el paquete y la voy a aclimatar en cuanto a parámetros. Ya estoy aclimatando la pieza a parámetros, estaba antes a temperatura con la bolsita abajo en el zoom y ahora ya la he puesto en parámetros. Como veis, no se puede apreciar todo bien, pero es una pieza de color amarillo, no me sé el nombre, miraré a ver si sé el nombre y lo pondré en la descripción del vídeo o en el título también. Pero ahora lo que me tocará hacer es quitarla de este plug, porque es un plug de estos de estantería y no me gusta nada, aparte de que tampoco no lo voy a poner ahora, pero la pieza va en un plug de estantería y no os puedo levantar el, digamos, el cacharro este donde estoy aclimatando ahora, no me sale el nombre, porque si levanto, al ser un plug redondo se podría rodar un poco y dar algún golpe innecesario a las cabezas en los laterales, porque esto no es blando. Entonces, como no me gusta tampoco el plug y no me gusta enseñarlo así, ahora me voy a poner un guante de látex, la voy a despegar de aquí, la pegaré en un plug planito, planito de estos y luego pondremos la pieza aquí arriba y pues ya empezaremos a ver los colores. Seguramente no saldrán colores hasta dentro de un par de días, pero veremos. Así que, venga, voy a ponerme el guante de látex y voy a trabajar con esta pieza. Ya la he pegado a una mejor base, ahora sí que os puedo enseñar cómo abre, qué coloración tiene. Aún está cerrada, pero es que ya se puede apreciar perfectamente que tiene un color amarillo muy bonito. A ver si enfoca, no quiere enfocar mucho y por aquí no lo vamos a apreciar. A ver debajo de la iluminación, como veis tiene un color pues un poco amarillito. Hay dos cabecitas, con una yo ya tenía suficiente, pero esta así está perfecta. Así se puede apreciar un poco mejor, pero bueno, vamos a dejar un poco que se aclimateó mejor a parámetros y luego ya la pondré aquí en su sitio donde va a estar. Ya he pegado la ofilia. Mientras estaba aclimatando he preguntado a ver qué variedad de ofilia era. Es una parancora gold. Es decir, que yo sin saberlo, esta ofilia es la misma ofilia que esta de aquí en principio. Esta también me la vendieron como una gold, un compañero las quejó. Y veremos, a ver, en principio esta es gold, pero como veis se ha vuelto super blanca, blanco nuclear. Mucha gente me ha dicho que incluso si se la cambiaba, pero esta, como veis está el polipo amarillo. Así que yo ahora me voy a ir a trabajar y luego os la enseño ya abierta, porque ya habrá abierto, espero. Ya han pasado tres horas desde que están las ofilias aquí en el acuario. Como veis, ya han abierto, han desplegado. Y como veis, pues ahora la iluminación también está, claro, que ha avanzado tres horas. Está un poco más oscura, pero como veis se puede observar que es un color más anaranjado. Anaranjado, perdón, anaranjado es este de arriba que no estaba mirando. Más amarillo. A diferencia de la otra, que es totalmente blanca, como veis. Es súper curioso. Pues en principio son las dos. Esta viene de la tienda de Milhouse. Desde aquí un saludo a Joaquín, que me ha atendido súper bien y siempre me atiende súper bien. Y como veis, pues todo y ser la misma variedad, en principio, son diferente color. Ahora se ponen los peces por aquí delante, porque tienen un poco de hambre. Cauderni embuchado. A ver, dentro de dos semanitas no hacerán las crías. ¿Qué os parece? ¿Qué tal? Voy a hacer una cosa. Voy a poner la iluminación más blanca, como hace tres horas, y os lo enseño. Mirad, ahora es la iluminación un poco más blanca, de hace, pues de las cuatro de la tarde, que es cuando he grabado el vídeo. Y se puede apreciar un poco más el amarillo. Aquí esta es más naranja y esta es un blanco más nuclear. Veremos a ver si esta también se vuelve blanco nuclear, o no. Si se vuelve blanco nuclear como la otra, pues está claro que la quitaré. Ahora un cambio con alguien. ¿Qué os parece? Tengo una buena colección de ofilias, ¿eh? Bueno, yo con esta vista me voy despidiendo hasta siguientes vídeos. Como siempre os digo, si os gusta este tipo de contenido, os animo a que sigáis los vídeos y que lo compartáis, que ayuda un montón. Así que nada, un saludo. Chao.